Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Holbrack para empezar el logro de Kevins está aquí, solo vamos a usar la garra bélica y consiste en buscar unos cajones por los mapas y nuestra garra bélica pasaría por encima del cajón y automáticamente nos daría el logro Aquí tenemos el primer cajón en el albergue de la Pantera de las Nieves Aquí está, no lo voy a hacer en orden según los vaya encontrando El siguiente está en Ratasun A ver si encuentro el mapa, ah, aquí Lo que pasa es que vamos a cambiar de TP porque este no es Este es el central, este no me interesa Yo quiero este Aquí tenemos otro cajón Bueno, para el siguiente os voy a hacer sufrir un poco porque o lo hago ya o no lo hago Nos vamos a ir Espera, primero os voy a señalar la zona esta, ¿no? Porque Por si os perdéis Vale, nos vamos a ir a Desérticas Si da la casualidad de que tenéis vuestra zona donde tiene que ser pues no tendréis que dar toda la pateada que tengo que darme yo Tenemos que ir a este lago de aquí Hay una cascada Pues tendremos que subir hasta ella Pero es que eso no es lo más complicado Lo complicado vendrá cuando cuando lo enseñe Y yo tengo que irme hasta ahí Así que bueno, se voy a cortar un poco el vídeo, ¿no? Uf, vaya caminito Me he encontrado en medio camino con un con un ladrón y con un nigromante y los he podido tumbar O sea, no me han matado ni nada No tengo que volver ni hacer nada pero que me ha quitado tiempo esto un montón O sea, el ladrón había pasado de mí pero es que el nigromante tiene esa obsesión de ir a por los vivos para amargar la asistencia de la gente y se ha comido un poco el suelo Pero bueno Es que tantas copias ya al final el hombre no sabía ni a dónde pegar Bueno, una vez que hemos llegado aquí Llega un momento en que la garra bélica no podemos usarla Todo esto tiene que ser con el personaje Es que cuando estamos ya aquí lo que tenemos que hacer A ver, ¿para qué? Lo que tenemos que hacer es A ver, espera, eh Es ir bajando por las rocas Está bastante complicado Ya me he caído tres veces A ver si si puedo meterme ahora Lo que voy a hacer es pegarme un salto ¡Oh, no! O sea, no sé si lo habéis visto pero es que he pegado un salto muy malo y Hostia, es que me he quedado me he quedado a mitad No, porque eso ya es el el final de la cascada Ah, mira Es aquí Es aquí Sí Es ahí Ay ¿Y cómo me subo? ¿Puedo subirme? Oh, sí Oh, bien Bien Vale Sí Oh, por fin Bien Ahí Ya está Joder Tantas caídas Oye A ver Que son la más bonita, ¿no? Nunca he estado aquí A ver ¿Dónde está el cajón? Ah, vale Ya te he visto ¿Qué estoy haciendo? Dios santo Que no podía se me iba la garra Bueno, aquí tenemos otra Nos vamos a la arboleda Vale He cambiado de TP Me he ido al otro Porque es que si no Vale Tenemos que ir a esta zona de aquí No podía ir hasta volando ¿Dónde era? Ah, sí Ah, sí Por aquí Al final te vuelves loca Porque al hacerlo con la otra cuenta también Ya no sé ni por dónde me estoy metiendo A ver Aquí estás Estás gordo, ¿eh? Te voy a poner al régimen ¿Pantuflo? Bien De aquí nos vamos a ir a Arco del León Nos vamos al faro Este es sencillo porque se ve O sea, está ahí en el faro en una esquinita y se ve Hola Ya te paso hasta por encima ya ni me siento ni me meto Vale Ciudadela negra Campamento de formación O campo de formación perdón Esta zona y la tenemos a la izquierda Ahí está Aquí Bien Nos vamos a ir a Linde de la divinidad Lo que pasa es que yo no tengo el TP de la plaza de Melandro Bueno La abro en un momento y ya está Es ahí Vale Ya tenemos Plaza de Melandro Desde aquí lo tenemos abajo Aquí Aquí está Vale Pues ya solo nos queda una en mundo contra mundo pero para eso tenemos que ir a nuestra zona porque es en el sagrario Así que venga Bien Tenemos que ir hasta esta zona de aquí hasta el puzzle Tranquilos que no vamos a hacer el puzzle entero Voy a adelantar un poco esto Un poco esto ¿Qué? 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 Yip Bien Vamos a seguir Voy a ponerme el portal por si me caigo Aquí O sea, haríamos como si fuese el camino normal Para hacer el puzzle Que me caigo casi ahí Pero Llegamos aquí Aquí Pero al llegar a esta zona Subimos A este saliente Y saltamos Al medio Aquí tenemos otra entrada Pues ya estamos Uy, ahora Pues nada, Sarquitos Muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!